Muy bien, bienvenidos aquí a Estea Real TV. Estamos en la primera emisión de Código Miami, una ciudad mundialmente conocida, la ciudad de Miami, ubicado en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y una ciudad muy querida para los argentinos, una ciudad que podríamos llamarle en algún punto aspiracional. Mucha gente disfruta yendo de vacaciones en Miami, mucha gente disfrutaría de poder conocer Miami, y también mucha gente vive en Miami, muchos argentinos. Y bueno, por eso en esta primera emisión queríamos tener como invitado a Marcelo Fabián Gilardón, y él es el cónsul general argentino en Miami. Y también nos está acompañando Federico Delaney, es un emprendedor, un empresario argentino, que también está instalado, o por lo menos pasa buena parte del año en la ciudad de Miami. Me acompaña Hernán Gómez, mi colega, así que bueno, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a todos. Gracias. Bueno, Marcelo, vos sos un diplomático de carrera, has tenido como destino en otros lugares muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, estuviste durante el Mundial de Qatar, estuviste recibiendo a muchos argentinos. Contanos un poco cómo es la vida de los argentinos en Miami, cómo es el trabajo del consulado, porque uno imagina que está siempre el cónsul de Bermudas todo el año, tomando Daiquiri, pero bueno, evidentemente no es así, porque hay muchos argentinos que viven y que viajan, y que también tienen su problema, más allá de la cuestión puramente diplomática que también tendrás que desarrollar. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Federico, Hernán, gracias, gracias por la nota. Estuve en Qatar, corrijo, perdón, pero estuve en Qatar hasta el mes, dos meses antes del Mundial, ahí me volví a Argentina. Estuve un poco en la preparatoria del Mundial. Y respecto del Daiquiri y las Bermudas, no es la realidad ni mía como consulado en Miami ni ningún colega en ningún consulado de embajada en el mundo, ¿no? Un poco, tal vez, el imaginario popular. Sí, efectivamente, tenemos mucho trabajo y un trabajo muy diverso. Como decían recién, es una ciudad donde residen muchos argentinos de forma permanente, algunos históricos, Fede, vos llevas acá mucho más tiempo que yo. Yo llevo cinco meses apenas, pero hay muchos argentinos residiendo, hay muchos argentinos que, si bien no residen acá, pasan gran parte del tiempo, gran parte del año acá porque tienen propiedades o negocios acá. Así que el trabajo del consulado, perdón, es un trabajo muy variado. Es un trabajo que tiene distintas patas, digamos. Tiene una pata que es la meramente consular o un sector que es meramente consular, que es el de dar pasaportes y ENEIs a los argentinos que viven aquí, otorgar certificados de residencia para aquellos que están volviendo a la República Argentina definitivamente después de haber vivido por un periodo de tiempo aquí, con lo cual con ese certificado de residencia tienen derecho a importar bienes y efectos personales sin pagar impuestos hasta un determinado monto. Otorgamos también certificados de residencia para aquellos argentinos pensionados o jubilados que cobran su pensión o su jubilación en Miami. Y asistimos a los argentinos que de paso o viviendo aquí tienen algún inconveniente de salud o legal o migratorio. Entonces ese es, digamos, un sector de nuestro trabajo que se focaliza básicamente en lo meramente consular. Pero también este consulado que es un centro de promoción promueve, perdón la repetición, la cultura, el comercio, la inversión en la Argentina. Además de tener vinculaciones con las autoridades de la Florida tanto para este capítulo de promoción cultural de inversiones y de comercio, cuanto para la asistencia a los argentinos que viven aquí. Entonces nuestro vínculo con el Estado, con el Estado de Florida, con los condados, sobre todo el área metropolitana de Miami y con las ciudades del área metropolitana de Miami es también muy estrecho. No sé si respondía a la pregunta, pero más o menos... ¿Cuál es la jurisdicción? La jurisdicción del consulado. Porque no solamente en Miami. Justo iba a eso, pero no me quería extender demasiado. La jurisdicción del consulado es el Estado de Florida completo más el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde estuve hasta el domingo en una misión política y tenemos también las Islas Virgenes Americanas y las Bahamas. Esa es nuestra jurisdicción. Es una jurisdicción que para los Estados Unidos o comparado con el resto de los consulados en los Estados Unidos es más o menos acotada. Imagínense que tenemos consulados como el consulado en Los Ángeles que abarca 11 estados de la costa oeste de los Estados Unidos, desde Alaska hasta Hawaii, pasando por Nuevo México, Arizona, Nevada, Idaho. Entonces, la nuestra es una jurisdicción relativamente acotada. Es extensa porque el Estado de Florida es muy grande y porque Puerto Rico queda a casi tres horas de avión, pero es acotada con respecto al resto de los consulados en los Estados Unidos. Sí, pero por ahí compensan la cantidad de visitantes, ¿verdad? Eso te iba a preguntar. La Florida tiene... ¿Qué cantidad? Debe ser el Estado, ¿no? ¿Qué cantidad de argentinos residen? Nosotros tenemos el mayor número de vuelos directos desde la Argentina a los Estados Unidos. Directos me refiero a aquellos vuelos que salen de Buenos Aires y aterrizan en Miami. Hoy, si no recuerdo mal los números, son 14 vuelos semanales. Más los vuelos que salen saliendo de Buenos Aires vía una tercera ciudad aterrizan en Miami y me refiero a las aerolíneas que hacen escala, una escala en Río, en Panamá, por ejemplo. en San Pablo, en Santiago, en Lima, en Bogotá, en México, en Panamá. Entonces, ahí tenemos la mayor cantidad de vuelos directos o con escala, con una sola escala a los Estados Unidos. Eso hace que, además, Miami sea el destino, digamos, por excelencia para los argentinos en los Estados Unidos y además la puerta de entrada para todos los que vienen a otro destino. durante la Copa América la mayoría de quienes vinieron a dar los partidos que jugó Argentina en otras ciudades de los Estados Unidos pasaron por Miami. Digamos, las otras grandes puertas de entraque lo son en mucha menor medida son Dallas, Houston, Atlanta y Nueva York, pero con mucha menos cantidad de vuelos directos, indirectos, semanales. ¿Qué cantidad de argentinos residen en Miami? Y en Miami la zona de influencia de... Es la pregunta del millón. Según el censo americano, según el último censo americano de hace un par de años, tenemos unos 78.000 argentinos, pero este censo no contempla entre estos números a aquellos argentinos que o están en Miami con un tercer pasaporte o son ya ciudadanos americanos. Y tampoco contempla a aquellos que, si bien no residen permanentemente en Miami en la etapa metropolitana, van y vienen a lo largo del año. Entonces, los números que estamos calculando son entre 170 y 200.000. Marcelo, hablaste recién de la Copa América. Bueno, además, el próximo año está el Mundial de Clubes en el que van a jugar nada menos que Boca y River o River y Boca para que no se enoje acá. River y Boca mejor. River y Boca mejor. Y además, próximamente, está el Mundial. O sea, está previsto para ustedes tener trabajo mayor de lo habitual de lo habitual de lo que por dos estos acontecimientos que sin duda van a llevar a muchos argentinos. ¿Lo tienen previsto? ¿Cómo se trabaja con anticipación ese tema? Absolutamente, absolutamente. Digamos que la Copa América fue un caso testigo, ¿no? La Copa América respecto del Mundial con algunas diferencias ya que según tengo entendido ni el partido inaugural. Yo entiendo que tal vez el partido inaugural se juegue aquí. No lo tengo todavía demasiado claro, pero hay que ver en qué grupo le toca a la Argentina y si el grupo que juegue en Miami va a estar integrado por la Argentina. Pero sí, digamos, faltan todavía dos años, pero estamos trabajando digamos en espejo de lo que hicimos para la Copa América. Un poco con la Cancillería y las autoridades argentinas, la AFA y el Condado y los municipios del área metropolitana de Miami. Para la Copa América trabajamos muy estrechamente con aeropuerto, condado, con Miami Lakes donde está el municipio donde está el estadio Hard Rock, pero también en aquellos municipios donde teníamos fanzones o fanfests argentinas, ¿no? La ciudad de Miami, la ciudad de Miami Beach, hemos trabajado muy estrechamente con ellos para cuestiones de seguridad, para tener contactos permanentes con policía y autoridades políticas para el caso en que se diera alguna situación en la que tuviéramos que intervenir, ¿no es cierto? Así que esto es más o menos para el Mundial. Claro, pero yo, como bien decías, recién en el Mundial de FIFA o en la Copa América todos los argentinos hincharon por el mismo equipo. Acá hay que prestar atención qué es lo que pueda pasar en el Mundial de Clubes te referías. En el Mundial de Clubes, claro. Claro, el Mundial de Clubes es algo diferente. De todas formas, creo que el Mundial de Clubes el afluente de gente va a ser mucho menor por equipo. Si bien son más equipos, no va a ser a nivel selección, no va a ser tan masivo, salvo algunos casos que convocan quizás gente como el Real Madrid y demás que llevan no solo a gente local que sigue sus equipos, pero después el resto no creo que sea lo mismo que un seleccionado. Sí, pero convengamos que por ahí la gente que va a participar por ahí los hinchas que sabemos que van a todos lados, que van a todos lados, esos son los que por ahí pueden llegar a tener algún inconveniente lo bien que decía Marcelo de que están tomando recaudos con respecto a ese tema. Yo ahora quería hacer una pregunta más terrenal, ¿no? Te saco del tema de las copas y hablo como un turista. Yo llego a Miami y voy con mi familia a Disney y pierdo los pasaportes por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Porque aparte de que me duele la cabeza, ¿qué hago? Bueno, es un disgusto, ¿no? Hacer la denuncia en primer lugar y después comunicarse con el consulado para tramitar un pasaporte para volver para el reemplazo de ese pasaporte, ¿no es cierto? Y es sencillo de trámite la denuncia sería ante la policía y después que hay una página web donde se comunica a la gente. Hay un teléfono de guardia que atiende las 24 horas y hay una página web que indica cuál es el procedimiento a seguir para la renovación del pasaporte o obtener un pasaporte de emergencia o que reemplace al que perdió. Y eso es un trámite rápido. Claro. Y lo que se hace rápidamente. Perfecto. Marcelo, y te cambio, te agradezco la gentileza, estamos en Código Miami en este primer capítulo y antes de despedirlo a Marcelo que seguramente tiene muchas cosas por ocuparse, ¿qué es lo que vos le dirías a alguien, algún argentino que le ha ido bien y que quiere invertir en Miami? Porque hasta ahora hemos hablado del turista, pero alguien que dice bueno, quiero invertir en Miami, ¿hay alguien en el consulado que lo puede asesorar? ¿Hay un departamento comercial? ¿Ustedes lo derivan? A ver, no, nosotros como consulado argentino en Miami lo que hacemos es promover el comercio y la inversión con la Argentina. Entonces, yo a un argentino que quiere invertir en Miami le diría invierte en la Argentina. Nosotros acompañamos a la inversión argentina en Miami porque de alguna manera consideramos y estimamos que es es una muestra de lo que los argentinos podemos hacer con lo cual estamos con acciones permanentes por ejemplo con los emprendimientos gastronómicos en Miami a la metropolitana con la gente que está trabajando en producción de cine televisión y teatro con la gente que está en deportes pero no promovemos la inversión de nuestro país en los Estados Unidos o en Miami particularmente, ¿no? se entiende como No, no, yo justo hiciste mención a los locales gastronómicos nosotros los podemos nombrar las heladerías que son muy populares aquí en Argentina que están desarrollándose en Miami. Ustedes ahí tampoco en ese caso tampoco prestan ningún servicio No, nosotros no promovemos la inversión argentina en el exterior no la promovemos nosotros la acompañamos cuando está pero no la promovemos de alguna manera vos refiriéndose a los locales gastronómicos heladerías panaderías restaurantes parrillas sushi lo que hacemos es como parte de la difusión de la cultura y la cultura gastronómica argentina armamos iniciativas y acciones que permitan promover nuestra gastronomía y nuestra cultura en el exterior pero justamente para difundir a la Argentina eso es una forma de promover el turismo hacia nuestro país y el conocimiento de nuestro país entre los americanos y entre los extranjeros que viven en los Estados Unidos entonces tenemos en nuestro plan de acción varias acciones perdón la redundancia que tienen que ver con esto con posicionar la marca argentina en el mundo en este caso en Miami y en este caso particular en la gastronomía pero también en el deporte también en el comercio y las finanzas también la marca argentina en lo que hace a teatro cine televisión música entonces acompañamos a los argentinos que ya están aquí a difundir nuestra marca en estos sectores para promover la cultura argentina ¿se entiende? sí, sí, perfectamente además es un buen hilo conector el consulado o sea yo cuando recién llegué en el momento yo llegué en el año 2003 iba a los desayunos del consulado que eran muy conocidos y era un muy buen hilo conector porque toda la gente de la comunidad que iba llegando en esa época no había tantos como ahora y no era tan masivo y la red de difusión no estaba no existía Instagram nada entonces nos juntábamos en los desayunos y la misma la comunidad se fortalecía unos con otros mediante mediante el consulado que nos convocaba en cierta forma nos agrupaba y había ciertos eventos y difusión de lo que es la comunidad argentina que se empezó a desarrollar todo en esa época a principios del 2000 muy bien bueno estos desayunos nosotros les hemos dado de alguna manera considerando la evolución de la inmigración y de la comunidad argentina en Miami una vuelta de tuerca y los estamos haciendo más por sector entonces reunimos a los empresarios gastronómicos a la gente que está en arte marchands galeristas artistas argentinos que están en posiciones de toma de decisión en museos estamos haciéndolo también con el deporte lo que hicimos con el teatro la producción de teatro cine y televisión queremos hacerlo con los desarrolladores inmobiliarios con los emprendedores gastronómicos con las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo trabajo social entonces estamos haciendo los desarrollos que de alguna manera generan lo que nosotros llamamos comunidad para ayudarnos entre nosotros y entre todos hacer que la marca argentina en el sector específico del que estamos hablando brille todavía más bueno marcelo marcelo no antes que antes de despedirme te hablar porque no me estás viendo por ahí desde chiquitito quería agradecerte por haber participado en este programa yo no conozco otros consult te conozco a vos y sé el trabajo que estás haciendo día a día porque te veo en las redes sociales y no estás independientemente que ahora estás en la oficina que estamos viendo ahí de fondo los edificios de brille te veo siempre andando en los comercios acompañando al argentino en el día a día y eso está buenísimo me parece para los argentinos que viven ahí y que vos lo estés acompañando así que te felicito por tu labor y prontamente estaré allá saludándote personalmente se hizo sentir fuerte el que llegó a Miami uno de los consul que más fuerte hizo sentir el que llegó bueno gracias no sé parece no no es la realidad uno que está hace mucho tiempo y ha visto pasar todos hicieron un buen trabajo y demás pero en un corto plazo fue fuerte la presencia creo que en todos desde arriba hacia abajo en todos los ámbitos estuviste presente bueno de hecho vos lo conociste personalmente yendo en una parte deportiva y en todo la gente que va conociendo tuvo llegada al consul que no es algo fácil porque es una fibra diplomática que está con un montón de una agenda súper apretada y algo bueno le escribís y te contestan en el whatsapp no es que te filtra por una secretaria nada eso está buenísimo muy bien Marcelo hasta la próxima en próximas emisiones te volveremos a convocar para que nos la próxima la hacemos desde allá en ese sillón queremos dar sentadito y hacemos hasta la próxima muchas gracias Marcelo con surgeneral argentino en Miami gracias buenos días chau bueno Marcelo seguimos con el programa contanos un poco Fede ahí estuvimos nos podemos sacar los auriculares ahora nos podemos sacar los auriculares me gustaba me gustaba como lucía bueno contanos un poco bueno Fede vos hablaste tenías un comercio gastronómico en Miami muy conocido estuve en el 2000 2007 a fin del 2007 Manolo que es bastante conocido allá es una sucursal como una sesión de marca que está en Miami Beach también yo estaba con el de South Beach y ahí bueno teníamos mucho contacto con el consulado también nos dieron algunas manos en algunas situaciones que necesitábamos también y bueno ahí estuve en la parte durante 10 años en el rubro gastronómico y desarrollándolo era es porque la realidad es que Manolo sigue en la 73 en la cual yo no tengo nada que ver es de la gente de los dueños de la marca Mar del Plata y es un centro de referencia para los argentinos exactamente eso te iba a decir uno cuando llega a Miami lo primero que te dicen de Manolo para allá digamos que es como el consulado popular el de Manolo para acá es donde se junta la gente a los partidos de Argentina donde hay un festejo de Argentina es el punto de reunión siempre ese está en 73 y Conins que es Miami Beach el mío estaba en South Beach ahí cuando había los partidos de Argentina los mundiales se venían los dos había juntadas en los dos sectores pero sin lugar a duda ¿y los argentinos iban a Manolo a pedir a comer lo mismo que acá? yo creo que los argentinos viajamos por el mundo y andamos buscando los bifes de chorizo por todos lados la milanesa la andamos buscando la realidad que sí yo recuerdo siempre lo charlamos con los chicos ahí en Manolo que la familia generalmente hacía en el viaje primero Orlando y después Miami y en Orlando claro caían indefectiblemente la hamburguesa la pizza por una situación de dinámica de los parques y a veces que muchos con los menús se complican y van a lo que ya conocen y entraban a Manolo y era como entrar a una meca entraban a la casa porque venía en el cuadro la milanesa y decían mirá papá milanesa milanesa venían de 7 días a comer hamburguesa y quizás estaban 5 días o 6 días en Miami y te venían todas las noches a cenar a Manolo parece algo raro porque vos decís cuando vas afuera conocer la gastronomía de otros lugares es parte del viaje pero sí convengamos que la gastronomía americana es media monótona y la argentina por ahí un poco más variada sí tenés diversidad ya lo que pasa cuando vas de vacaciones no llegás a conocer toda esa diversidad la diversidad podés ahí mientras estamos viendo para los que quieren conocer nuestro Instagram ahí tienen el código ah pueden ahí sacan la fotito ahí y bueno código Miami y nos dejan los comentarios las preguntas nosotros vamos a tener disculpame justo te interrumpí pero vamos a tener en próximas emisiones especialistas en migraciones personas que nos van a aconsejar o les van a aconsejar a quienes nos miran la mejor manera para alquilar un auto la mejor manera los lugares en donde están la zona de los mejores hoteles cómo viajar de Miami a Orlando cómo usar este Miami como centro de transbordo por si quiere ir a la otra costa de Estados Unidos etcétera bueno eso es lo que vamos a ir desarrollando pero Fede te decía contanos un poco vos nos dijiste que también estabas eras un emprendedor en el área de el desarrollo inmobiliario este es un canal que tiene esa orientación contanos un poco mi familia mi familia fue antes que yo ya estaban en la parte en la parte de Real Estate antes que yo llegue yo es lo que siempre estuve desde el 2003 que llegué en ese rubro paralelamente con la gastronomía sigo en el Real Estate como desde siempre estuve ahora también con el tema del fútbol también paralelamente o construcción y sí la verdad que vi desde que estoy allá y estar en el rubro vi los sub y bajas del mercado inmobiliario en varias oportunidades las burbujas explotar las burbujas ¿cómo es una crisis en comparación a lo que es en Argentina y cómo es un momento de 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 buena aventura el momento de las crisis es evidentemente el momento para comprar o sea siempre con la crisis allá las crisis cuando fue la crisis del 2008 que fue la más aguda al menos de la que yo viví y una de las más intensas agresivas de la historia de Estados Unidos ahí fue el momento donde había muchas oportunidades para comprar hasta después del 2013 2014 que ya se salió prácticamente y volvió nuevamente en pandemia en muy corto plazo mucho más intenso con otra realidad y otro otra otros ingredientes pero algo muy similar donde las las propiedades se se duplicaron en algunos casos o se incrementaron un 50 60% de su valor en el en menos de 1 o 2 años Miami o la Florida es mucho más barato en comparación a otros estados era ahora es mucho más caro hasta hace un tiempo hasta no hace mucho la gente se retiraba los policías la gente que volvía de misiones del ejército que allá en Estados Unidos hay mucho que vivía en Nueva York en Brooklyn etcétera vendían su casa y casi que por la mitad de precio vendían su departamento y casi que o lo que pagaban la hipoteca así que por la mitad podían por la mitad por mucho menos valor de la parte de los activos inmobiliarios también hay una realidad que con la gente de Nueva York particularmente ya que la mencionaste es el tema de lo que se paga de ganancias en un estado y en otro y también por una cuestión de clima que la gente cuando se jubile además estar 6 meses en el frío con nieve y demás y contra un estado donde prácticamente todo el año es verano también lo elegían por eso además la vida en calor es más barata también sí a nivel ropa a nivel comida alimento exactamente si bien se puede compensar la calefacción con lo que es el aire acondicionado después lo que es el alimento pero eso cambió en Miami digamos que a partir de la pandemia Miami es otra realidad Miami las propiedades las propiedades y las rentas ya no son baratas lo mismo ¿cuánto saldría un tres ambientes acá típico de Buenos Aires? varía mucho la locación tienen diferencias porque son un tres ambiente estás hablando de millones de dólares estás hablando de cuatro millones de dólares estás hablando de algo de algo de 600 mil menos de eso bueno digamos o sea hay zonas y zonas pero la realidad es que lo que una propiedad que antes de la pandemia que estaba en 350 mil dólares por ahí hoy están pisando los 700 quizás ¿y hay facilidades para el que quiere emprender para el constructor? el tema de construcción es un tema para comprar hay muchas más facilidades para comprar hay facilidades hay créditos para el extranjero la gente que vive acá también tiene acceso al crédito americano con unos requisitos ¿cómo sería? a ver contanos un poco porque no, son bastante simples o sea los requisitos en realidad lo que piden los requisitos que pide el banco es primero lo que se asesoran es de que no sea dinero de lavado de narcotráfico y demás por eso quieren saber de qué actividad viene y después piden requisitos de cartas de bancos con los que opera la persona que está que está allá que está acá mejor dicho la plata obviamente tiene que llegar a través de los canales bancarios piden un acá le llaman un adelanto que es un down payment allá es como un anticipo un anticipo del 30% con tasas muy convenientes unas tasas que están entre el 6 y el 7% anual por 25 o 30 años lo explicamos porque a veces nos sorprende no, no, claro porque acá se lo hiciste acá es el 6% mensual que es acá allá es anual allá es anual y bueno después los requisitos son como te decía muy básicos declaración jurada de los que llegan acá firmada por un contador de plaza de acá rápido se transmite o sea desde que presentan los papeles ¿en cuánto tiempo? en realidad generalmente se opera o ese tipo para extranjeros generalmente se hace a través de lo que se llama un intermediario que son mortgage broker que ellos arman todo tu file que ya sabe los requisitos y ellos ese paquete lo ofertan en dos o tres bancos distintos es un paquete claro lo dijiste en inglés package claro uno se presenta ante un intermediario o un gestor que podríamos llamar acá y él te dice tienes que traer esto el otro el otro exacto esa persona se ocupa de ir a tres o cuatro bancos obviamente cada banco después pide alguna cosita más que el otro y ahí sobre el pucho la va gestionando siempre el que cobra un poquito más es el que menos pide siempre sí exactamente el que cobra un poquito más de interés es el que tiene un requisito o si pones más anticipo te piden menos requisitos hay distintos programas pero ¿y uno puede comprar e inmediatamente alquilar? sí depende hay condominios por ejemplo en edificios donde vos compras y ya el mismo consorcio tiene una reglamentación que te dice que o no se puede alquilar nunca solamente es para vivir o el primer año que sos dueño no lo podés alquilar o los dos primeros años que sos dueño no lo podés alquilar como también hay condominios que son exclusivos para gente de más 55 años donde el valor es mucho menor son edificios que están muy bien apartamentos que están muy bien pero el valor es mucho menor porque obviamente es más restringida la demanda que puede llegar a tener sí que no se pueden alquilar y solamente pueden ser utilizados por el más 55 o familiar directo el más 55 que lo compró no tan familiar directo y no pueden vivir gente menor la construcción es cara es más cara en términos la construcción para que te des más o menos una idea arranca después va a variar el tipo de construcción lo que se llama hay en allá que son construcciones ya de casas de lujo y demás pero arranca en algo normal más o menos en 130 dólares el pie cuadrado está más o menos como acá hoy que serían 1300 dólares el metro cuadrado el metro que serían cuatro pies serían más o menos para grandes rasgos más o menos casi un 10% tú hubieras que recomendar a la gente que son de Miami o de los alrededores de Miami le recomendaría depende para qué hay que determinar el perfil de la persona todos pueden llegar con interés para invertir si alguien quiere invertir si alguien quiere ir a vivir si alguien quiere tener una inversión pero usarla cuando va y mientras tanto que se rente o si no dicen mira no me interesa me interesa que me deje una rentabilidad del mínimo tanto al año y yo después cuando voy me voy a un hotel o sea hay que ver el perfil siempre digo que es muy importante a la persona conocerla sentarse con la persona y ver cuál es la inquietud si quieren si le interesa tenerlo para que se capitalice a futuro o si lo quiere rápidamente largar hay gente que lo quiere arreglar y después vender o sea son distintas realidades hace mucho eso el flipping que le dicen el flipping que se está haciendo mucho acá también ahora pero ahora en Miami como el precio de la propiedad es muy alto por ahí el margen para hacer flipping es más acotado es más difícil si por ahí te pasaste dos meses de lo que vos calculabas y perdiste la pequeña ganancia exacto o sea generalmente cuando están los precios más bajos es que te permite el split la brecha como para arreglar y que te quede siempre hay siempre hay como para hacerlo pero ahora es un momento más complejo como está el mercado hoy o sea hay ventas hay compras como el mercado está alto hoy Miami es muy dinámico sigue estando dinámico por ahí se produce algo atípico que generalmente sube todo y baja todo ahora quizás se produjo a partir de la pandemia una bifurcación entre lo que es la parte de casas y apartamentos la gente se vuelca mucho a las casas por esta situación de encierro que se vivió y también porque los apartamentos que se están saliendo muchos después de este edificio que todos sabemos la tragedia que se vivió que se desmoronó es llamativo porque ya lo tiraron abajo y ya construyeron uno nuevo claro pero bueno las compañías de seguro que cubrían todo ese edificio han tenido que pagar miles de millones y entonces a partir de ahí todas las compañías de seguro se cubren con todo el resto de los edificios y se han incrementado muchísimo los seguros y por otro lado la ciudad está tomando mucho más recaudo de lo habitual y están haciendo inspecciones mucho más exhaustivas que la que hacían antes y están pidiendo más requisitos entonces por ende suben las expensas expensas extraordinarias entonces lo que vos pagabas de expensas por darte un ejemplo de 700 a veces estás pagando 1500 mensuales mensuales pero eso no se traslada en el alquiler vos hablabas de que los alquileres han aumentado la expensa ya la paga sí en parte sí pero la expensa ya a diferencia de aquí la expensa la paga el propietario y no el inquilino aquí la paga el inquilino allá la paga el propietario entonces un departamento que paga 1500 despensas cuánto cobra de alquiler no bueno eso depende no solamente por la expensa que varía el alquiler eso va a ser la zona en la que está el valor del inmueble seguramente es más y las zonas más caras son generalmente las zonas que están cerca del mar cerca del mar Bar Harbor bueno Sunny Isles misma aventura también que no está en el mar pero está en una zona muy bien y después hay zonas que son residenciales que no están cerca del mar como Weston que es una zona de casas que es una muy buena zona y siempre tuvo una buena valorización el Doral que ha incrementado muchísimo su valor en los últimos años cercana al aeropuerto se han hecho muchos desarrollos inmobiliarios sobre todo de casas y después todo lo que es cerca del mar que hay de verdad de que entendemos que las tasas hoy están altas 6-7% que la gente cuando las tasas están altas alquila y cuando las tasas están bajas compra ¿es verdad eso en el mercado? si tiene un criterio lógico si tiene mucho de eso se espera que ya el gobierno anunció el FED que para el año que viene van a bajar las tasas se espera una baja de tasas para el año que viene lo que va seguramente ¿se impulsaría el mercado inmobiliario? si ¿eso está vinculado a las elecciones? ¿es una promesa electoral o es una cosa que en Estados Unidos cuando aumentan las tasas se frena la venta y cuando se frena la venta el real estate eso aparea un montón de rubros que están vinculados al real estate construcción logística materiales un montón de cosas que no le conviene al país que se frene entonces saben que siempre con las tasas es cuando el mercado se pone bien dinámico y mueve todos los sectores tiene que ver con eso los precios ¿no? porque si si ocurre como en Argentina que en época electoral o preelectoral hay inversiones que se frenan para esperar a ver quién gana al menos el tiempo que estuve yo en los meses anteriores se especula un poco y a ver cuál el próximo gobierno generalmente cuando se sabe que va a ganar que va a dar una continuidad el mismo gobierno que está por ahí es menor pero en casos como el de ahora que se estipula que se va a cambiar las predicciones o al menos los que no está definido no está definido pero después lo que se ve es muy posible que haya un cambio de vuelta a un gobierno republicano de hecho ya hay cambio de figuritas porque el presidente actual no puede no va a renovar así que ya el cambio va a dar seguro va a estar la vicepresidenta como candidata a presidente Federico te agradecemos pero en el último tramo te vamos a hablar un poco descomprimir un poquito ya algo hablamos de fútbol con el consuelo contanos un poco vos sos el presidente de la filial de River Miami contanos un poco cómo es la actividad bueno la filial es una filial social netamente social la formamos hace 10 años este es el décimo aniversario estamos en el décimo aniversario la formamos en el 2014 justamente el primer partido que vimos con la filial fue cuando debutó Gallardo como técnico o sea que cosechamos tuvimos una buena una buena cosecha durante 10 años y esperemos que continúa dos técnicos pasaron claro pasó Gallardo y Michelis y la realidad es que bueno o sea esto surgió de una necesidad de yo como hincha de River y siempre estando en el mundo de River en cuanto a seguir a River los partidos de River siempre ir a la cancha me faltaba un pedazo de algo y bueno fui conociendo gente de River allá nos fuimos agrupando y cuando estaba Manolo en su primer momento nos empezamos a juntar ahí ahora estamos en el estadio en el estadio soccer que son canchas de fútbol donde tenemos nuestro espacio ¿dónde está ubicada? está debajo del I-95 debajo de la autopista como acá las canchas de aquí que están debajo de la autopista debajo de la 75 street debajo del I-95 y ahí nos juntamos a ver todos los partidos y tuvimos la suerte porque vimos una ciudad que es muy visitada por los argentinos nos han visitado ex jugadores jugadores actuales nada River tiene una conexión especial con Miami porque durante muchos años hicieron la pretemporada hicieron pretemporada ahí en la Florida y en Orlando fuimos a las pretemporadas compartimos con jugadores con el técnico mucho más descontracturado porque no hay tanta gente la verdad que sí y es una filial que nada tiene 330 socios más toda la gente que viene de turismo o que no son socios porque es una filial abierta a todo el mundo no se cobra entrada ni nada y hacemos vemos los partidos de River se hacen asados se comparten se juega el truco hay departamentos departamentos solidarios donde hacemos muchas acciones solidarias sobre todo aquí en Argentina justamente el sábado tenemos una aquí en un comedor en Mataderos tenemos un departamento de mujer los martes hay actividades recreativas donde se juega el fútbol y ahora hay escuelas de fútbol de River están las academias de fútbol de River que llegaron este año con una proyección muy buena y la gente está muy pendiente y sí la verdad que la marca River desemboque en forma oficial más allá de nosotros ser una filial oficial del club hacemos una filial social pero esto ya está desembocando con todo lo que es el fútbol en sí mismo y el concepto River y lo que identifica River que es el fútbol el soccer como le dice allá es muy importante ¿tiene redes sociales? ¿cómo te ubica la gente que quiera ir a ver un partido? ¿o la gente que vive en una zona y no te conoce? ¿o gente que vive...? Sí, River River bajo Miami River Miami nos sigue por las redes sociales tenemos un teléfono de la filial una línea exclusiva para la filial siempre cada partido de River que se juegue nosotros en las redes lo publicamos se ven ahí en Estadio Soccer o sea que pueden ir sin tener que llamar a nadie sin avisar pueden caer van a ser recibidos como en casa enseguida nos acercamos nos presentamos compartimos un espacio y un momento todos juntos y siempre también es como hablamos también con Marcelo anteriormente es un hilo conector constante la filial porque la gente a veces llega recién a vivir allá no conocen a nadie el desarraigo social es muy fuerte cuando vos te vas de tu país y tenés todo un vínculo social que lo tuviste por años y llegás allá y tenés que armarlo de cero de vuelta entonces ese es un es un lugar donde te puede sentir como en casa te puede sentir como en casa todos nos dedicamos a algo y lo que nos podemos dar una mano entre todos lo hacemos es verdad yo estuve estuve hace poco conocí el estadio y la verdad que es como si estuviéramos en un club de barrio me hizo es más nos quedamos comiendo un pedazo de carne que me invitó Federico y la verdad que la he la he pasado espectacular volví volví como a la una de madrugada pero era como que volví al club de la vuelta de mi casa la verdad que te hacen sentir así esa es la sensación es lo que nos faltaba en un punto tratamos de 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 buscar lo que nos estaba faltando al irnos de acá porque vos decís cuando te vas a Argentina que te falta obviamente extrañás los afectos la familia y hay mucha gente que no se va por su club en el caso de River conozco gente de otro equipo de Boca que cuando uno se plantea amigos que me han dicho de otros equipos también que te dicen mirá no me voy porque lo único que no puedo reemplazar es el fútbol y no lo quiero perder entiendo perfectamente el sentimiento gracias a Dios nosotros con eso pudimos bastante y aparte estamos en una ciudad donde nos permite viajar mucho y podemos seguir River juega la copa y lo seguimos prácticamente a todos los destinos tienen aviones a por precios hay muy buenos precios de pasaje no tenés que quedarte tres días anclado en una ciudad para volver exacto por acá si vas de Argentina a lo mejor a algún lugar aparte Argentina en el mapa está muy abajo está en el sur y si vas a Colombia o algún destino de Brasil tenés que hacer cuatro conexiones quedarte dos días en una ciudad y la realidad económica de acá es mucho más complejo de acá pagar pasajes aéreos al exterior y demás que quizás de allá que es una realidad un poco más accesible pero sí es básicamente eso volver a tener el sentido de pertenencia a lo que nos faltaba y si bien tenemos el club lejos bueno ahora estamos cerquita estamos aquí nomás pero por ahí tener algo más parecido que podemos lograr y lo conseguimos bueno muy bien Federico te agradezco mucho la visita a este primer programa lo hicimos pasear por todos lados lo paseamos por todos lados pero bueno él también es una persona que hace muchas actividades que verdad el que va a Miami no lo vea Federico porque no fue a Miami eso sí bueno muchas gracias gracias chicos hasta la próxima emisión de esto código Miami ahí tienen el Instagram cualquier duda sugerencia nos vamos a responder muchas gracias nos vemos chau chau